porque también es otro guapísimo como Emiliano Zurita. Él habla justamente de este tema de que están tan de moda los realities donde se exponen los temas familiares. Si él, su padre, su hermano podrían acceder a un reality de este nivel, donde también se diera a conocer este enamoramiento tan grande que tiene su papá, Humberto Zurita, con Estefany Salas. Vean lo que dijo. Emiliano Zurita fue puntual al revelar la posibilidad de realizar un reality familiar, exponer su vida 24-7. Pues no sé, no nos lo han ofrecido, pero siempre hemos sido una familia muy privada en ese sentido y yo desde chiquito he aprendido a diferenciar con la vida privada de lo que siempre hacemos, de mi papá puede venir a apoyarme aquí, juntarnos y eso, pero no sé si yo, no creo que sea tan divertido en un reality yo. Que digamos que aunque les ofrezcan un buen número de ceros, no aceptarían. No creo que tengan que ver con eso, o sea, la verdad nos gusta mantener nuestra vida, pues sí, disfrutar de nuestra privacidad también. Lo que sí ha sido un hecho y ha sido público es lo enamorado que es a tu papá y en redes sociales, bueno, puros comentarios positivos. Sí, no, yo feliz de que mi papá sea feliz, queremos mucho a Stephanie y pues nada, a mí lo que más me gusta es poder compartir esos momentos con él y con la familia y más que nada también feliz que, pues sí, que él esté feliz. ¿Y tú? ¿Para cuándo el amor? No, pues no sé, poco a poco, este... ¡Ahí ven! Pues no lo ve, no lo ve factible, no la perdemos. Hay gente que no necesita de eso, hay gente que es de trabajo, de esfuerzo, de talento, ¿y qué les van a andar siguiendo una cámara para ver cómo se lavan los calzones? Pero también, no, August, pero también de veces de talento, de esfuerzo, de trabajo, lo que acabas de decir y tiene su reality, o sea, en ese caso. Pero son cargas distintas, o sea, sí, pero son cargas distintas. Estrategias distintas, aperturas diferentes, en efecto, o sea, hay quien dice no lo quiero, no me interesa como ellos, ¿no? ¿Qué pena? Porque no la perderíamos, o sea, no la estamos perdiendo, pero en efecto ha sido una palomita en la carrera de los derbez. Ahora, ¿tú crees qué tan interesante sería un reality de los tres, Zurita? Pregunto desde el desconocimiento, porque yo me acuerdo mucho de un capítulo de Alf donde él veía la isla de Gilligan. ¿Ese? Sí, el extraterrestre, veía la isla de Gilligan, decía, qué padre la isla de Gilligan, entonces sueña con ella la isla de Gilligan porque era divertidísimo, y al llegar ahí se da cuenta que es de lo más aburrido, que no hay nada que hacer, o sea, que el capitán ya era un señor muy mayor que estaba en la silla de ruedas, que Gilligan era un bueno para nada, o sea, así aburridísimo. Yo creo que también podría ser muy aburrido estar con tres muchachos, pienso yo. Con un buen equipo de mentes creativas, creo que pueden tener historias interesantes, porque no nada más es de la nada, hay cosas provocadas, ¿no? Ahora, son grandes, sobre todo el papá Humberto Zurita es un actor, director, productor, pero... A lugar de tu pregunta, muy buena, pero mira, yo imaginando y ya viajándome con esto, es que imagínate que hacen el reality previo a la boda de Michelle, ¿sabes? Entonces, imagínate con todo lo que ha pasado, que se han ido de vacaciones, que si fue los Miguel, que si dieron... O sea, hay momentos donde coinciden varias dinastías, por ejemplo, la dinastía de la señora Silvia Pinal con los Zurita, creo que hay mucha tela de donde cortar, y simplemente este romance tan estable entre Estefani y Humberto, híjole, ya vale todos los realistas para mí. Además, entiendo que entre los hermanos hacen cosas, o sea, tienen como una casa productora, ¿no? En Los Ángeles. Hacen varias cosas que hay allá en Los Ángeles. Pues tienen vida social, tienen vida laboral, son famosos, son guapos, yo creo que sí tienen los elementos. Según yo, tenían antros, restaurantes aquí en la Ciudad de México, tenían una inversión como socios. Exacto. Entonces, tienes la parte nocturna, tienes la parte de empresario, tienes los galanes, las chavas, el señor Maestro Rimo. ¿Por qué no va a pasar? Ellos dijeron que no. Oh, pero estamos convenciendo a ti. N-O. Pues tú me preguntaste, pero sí, pero no va a pasar.